Soy la mía, weón ¿Y por qué...? ¿Y por qué me están humillando en este stream? No... ¡Ay, es homosexual! ¡Chucha! 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 Estamos en el mes de la diversidad, weón ¿Estás homosexual como de insulto? Estamos en el mes de la diversidad, weón Estamos en el mes de guía, weón Yo quiero opinión invertida en esta transmisión es exclusivamente responsabilidad de quienes la emiten Se llama Dasen Se llama Keith Dasen con dos de... No, 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 no Lo siento Lo hace el amor